Nos vamos con esta sección que se llama Me Falta al Aire, donde vos podés mostrar y podés escuchar bandas nuevas. Esta banda se llama Los Guainas, el tema se llama Suspiro de Verdad, hacen fortuna de refusión y son jujeños. Fuerte el aplauso para ellos, ya volvemos con una tarde cualquiera aquí en la televisión pública. Lo único que encuentro son lamentos de piedad, camino a las calles oscura y se olvidan.